¡Es el sabor! Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un taco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me fui a encontrar El cuate que las traía en bicicleta la sacó a pasear ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me fui a encontrar! Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Meter las velocidades, luego se la vuelve atrás Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Meter las velocidades, luego se la vuelve atrás ¡Pontando en la bicicleta yo me sentía casi volar! Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedaler ¡Montando en la bicicleta yo les prometo que no hay nada igual! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me fui a encontrar! Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Meter las velocidades, luego se la vuelve atrás Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Meter las velocidades, luego se la vuelve atrás ¡Y ahí va la bicicleta! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me fui a encontrar! ¡Ven, uy, uy! ¡Pedaleando esa bicicleta! ¡Ven, uy, uy! Más abajo, para abajo, y más abajo, más abajo, para arriba ¡Uy, uy, uy, a, u, a, a, a! ¡Cuáles vamos con algo que se me dice! Bueno, recibo un cordial saludo De los amigos Del socio del sabor Cumbia ¡Tremendísimo! ¡Se prendeó el cañal por supuesto! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Uy, uy! Agarren la cadera, la cadera, la cadera ¡Oh, uy! ¡Sí, así, así! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y el hombre! ¡Ven a este hombre! ¡Uy! ¡Y ese sombro que lo mueva! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Uy! ¡Y dónde está esa negra caderona! ¡Uy! ¡Negra, negra, 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 cadera Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¡Negra, negra, negra, cadera, negra, tú sí bailas cumbia! Tómame la cintura Tómame la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento ¡Uy, pa, eh! Con mucha sabrosura Que yo también lo siento ¡Uy, pa, eh! Con mucha sabrosura ¡Negra, negra, negra, cadera, negra, negra, tú sí bailas cumbia! ¡Negra, negra, 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 cadera, negra, negra, tú sí bailas cumbia! ¡Ve! ¡Oy! Y ahora vamos a ver la cumbia Y con la mano hacia arriba y dando una vueltecita Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cenaguera que se baila sobre tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Porque la baila es San Miguel, se nos está yendo a la zona La cumbia es cenaguera que se baila sobre tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Así dicen los muchachos, hermano, porque nos toma La cumbia es cenaguera que se baila sobre tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Gosta la cumbia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muévete, negra! ¡Se viene el agua del roque! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Y el hombre de los cielos mágicos ¡Hueva! Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar